Salí de Finisterre el 2 de enero de 2022 y llegué a Jerusalén a finales de noviembre. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. A los 30 años Carlota dejó su trabajo y se puso en camino como los peregrinos de Anta. Decidí hacer esto porque sentí muy fuerte, muy claro que esto es lo que Dios había puesto en mi corazón. Y dije, vamos, vamos. Carlota partió de Finisterre, un pueblo en el noreste de España, considerado antiguamente el punto extremo del mundo, el final de la Tierra. Para mí es un viaje desde el final hasta el principio, desde el fin de la Tierra hasta donde todo empezó para mí. Ha recorrido más de 6.000 kilómetros, todos los días comía y dormía gracias a la hospitalidad de los que encontraba en su camino. Más de 300 familias que le abrían las puertas de sus casas y muchos otros la han apoyado y seguido a través de las redes sociales, donde Carlota ha publicado regularmente noticias de su peregrinación. Esta peregrinación me ha dado el don de conocer la generosidad de la gente. Yo creo que si cada día nos abandonamos un poco en las manos de Dios, podemos descubrir lo que es la providencia. Yo he tenido el don de conocer muy bien esta providencia. Carlota ha atravesado España, Francia, Italia, los Balcanes, Grecia, Chipre, hasta llegar a Tierra Santa de una manera inesperada. Hice una entrevista para la radio española y dije, me encantaría ir en barco. Un israelí me envió un mensaje para decirme, tengo un barco en Israel y puedo ir a buscarte. De Acre a Nazaret, de Cana al Mar de Galilea y de nuevo en camino hacia Belén y Jerusalén. Un camino religioso y humano para seguir el deseo que Dios ha puesto en su corazón. Ahora que estoy aquí entiendo que este es verdaderamente el quinto evangelio y que este es un lugar verdaderamente hermoso para entender esta historia de amor entre Dios y nosotros. De todos los lugares santos, Carlota se queda con uno, el santuario de Betfagué, donde Jesús inició su entrada en Jerusalén montando en un burro. Es el episodio recordado el Domingo de Ramos. Muchas veces he sentido mucha vanidad por las redes sociales, por todo lo que ha pasado este año y siempre pienso en la figura del asno. Pensaba que la gente lo aplaudía, pero en realidad era para Jesús. Yo también me siento así. Cuando a la gente le gusta lo que hago, le gusta mucho lo que llevo encima, que es Jesús. Gracias por ver el video.